¡Perú en vivo, díselo! ¡Sí, quita ya! ¡Dale! ¡Sí, quita ya! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sí, quita ya! ¡Sí, quita ya! ¡Vamos arriba! ¡Vamos cerezas arriba! ¡Cerezas arriba! ¡Júbate, júbate! ¡Ahora! Y ganamos y un buen día, ¿cómo dice? ¡Ahora! Que te distante de mi vida, cariño! Que hay un momento que más ganamos y un buen día, ¿cómo dice? Que te distante de mi vida, cariño! ¡Soy un hombre que te disto en mi calicia! ¡Ahora! ¡Sí, quita ya! ¡Vamos arriba! ¡Hombres y mujeres! ¡Sí, quita ya! ¡Vamos! Que entregarme de tu imagina ¿Cómo dice? ¡Cómo dice! ¡Cantamos! ¿Soy un hombre que te disto en mi calicia? ¿Qué? ¿Qué te disto en mi cal Díselo? Sí, quita ya! ¡Vamos arriba! Que son mi felicidad, ven solo a ti Y que suena el ritmo y el ritmo y el ritmo y se van ¡Ven! 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 ¡Ven y 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